Paso el tiempo zambulléndome, la piscina siempre disfruté Quizá estoy nervioso, pero es que me paso el día entero Cuidando niños, lleven mis ojos de sol Aunque da un niño, vaya sorpresón Que haces despierto aún no es algo como un oro Es como una fiesta, te voy a explicar cuál es la única regla No apagues la luz, tú harás que venga y no te va a gustar Yo quería jugar y no haces caso, ya está aquí No porque has hecho eso, te lo advertí y ahora se va lo bueno El sol se apaga y la luna se alza, la cara oculta A perseguirte ya es hora de acostarse, vete a dormir, fuera de aquí Hoy tendrás pesadillas, no hay dulces sueños para ti Mundo estás cortos, hora de esconderse y los niños malos solo se merecen Horribles castigos por no estar dormidos, el sol ya no está, no podrá defenderte Yo voy a encontrarte, disfruto asustarte y no tires eso Que es algo interesante, voy a recogerlo y cuando termine haré que tus miedos jamás los olvides Te voy a explicar cuál es la única regla No apagues la luz, tú harás que venga y no te va a gustar Yo quería jugar y no haces caso, ya está aquí Tú te llamo a la puerta y tú no contestas, buscas luz Me estoy cansando, pues tú no estás jugando Mejor ve preparándote, porque aquí voy Ya es hora de acostarse, vete a dormir, fuera de aquí Hoy tendrás pesadillas, no hay dulces sueños para ti Yo te lo advertí y quisiste seguir Ahora es muy tarde ya para ti Ya no tiene remedio La oscuridad y el miedo Te van a dominar y no sabrás lo que hacer Cuando luna te encuentre Quizás no es tarde para irse a dormir Tú date prisa, vete de aquí Ya es hora de acostarse, vete a dormir Fuera de aquí Hoy tendrás pesadillas, no hay dulces sueños para ti Un intruso se coló Le ha tapado al infractor Y ya le prohibido el paso No vuelvas más, alerta de seguridad Saldrás de aquí, te encontrarás Nuevos peligros que enfrentar Freddy, déjame entrar No vuelvas más, alerta de seguridad